Bueno chicos, estamos otra vez acá en Crash N.Sane Trilogy, digo Crash Bandicoot 3 Warp. Si no vieron el video de análisis que hice de Crash N.Sane Trilogy, por acá arriba les voy a dejar una nota. Soy consciente de que no tengo PS4 y jamás probé el juego, pero de igual manera estuve con las noticias desde el año pasado, y aparte me tomé como dos semanas viendo gameplays, escuchando soundtrack y demás, y la verdad que tenía muchas ganas de hacer un análisis por el gran héroe de mi infancia. Así que bueno, vamos a continuar, ya vamos por la cuarta sala, y vamos a continuar con esto que es el Crash Bandicoot 3. Nivel 16, que es Spinix Sinator, la verdad que jamás me salió este nombre. A ver, vamos a ver cómo me va, voy a ver si estoy manco, porque la verdad que no grabo desde hace bastante. Creo que desde el juego que no grabo, o sea el jueves hice un directo, y después el viernes no grabé más nada porque me dolía la garganta, y el sábado y el domingo no estaba. A ver, me tientan las cajas, pero también me tienta este lugar, o sea es como un camino secreto, vamos a ver qué hay por acá. La verdad que no me acuerdo mucho. A ver, espero que haya cajas por acá, bueno hay cajas nitro que no valen porque la verdad que siempre hay un detonador nitro. Vamos a la mierda, momias, ya aparecen las momias. La verdad que me encantan estos tipos de niveles, están bastante buenos. A ver, a ver, a ver. Gracias por apoyar la serie, la verdad chicos. Un checkpoint, qué carajo, vidas. Como por la duda me vuelvo yo. Bueno, bueno, al menos tres vidas, al menos tres vidas. Ahora vamos por acá, vamos a agarrar esto. Y bueno, eran vidas nomás, así que vamos por el camino a la derecha. Yo supongo que ese camino que te lleva nuevamente, es como que te lleva al lugar que te llevaría este camino. O sea, no sé si me expliqué bien. Ya tanto tiempo, qué carajo, trapasó la pared esa momia. Bueno, vamos a ver cómo me va hoy, porque como dije, no grabo hace rato, así que espero no estar tan manco. Gracias por apoyar la serie, como dije hace un ratito. Sé que está Crash Ensen Trilogy y la verdad que no creo que apoyen mucho la serie original, pero si apoyan la serie original, la verdad que les agradecería mucho. Vamos por acá, bien, bastante bien. Ya no veo la hora de ya tener el poder para correr y hacer los platinos. O sea, los platinos me emocionan tanto hacer los directos de platino. Tengo muchísimas ganas de hacerlo, la verdad. Así que vamos a intentar terminar el juego lo más antes posible. La verdad que voy a intentar hacer videos diarios otra vez. Sé que el fin de semana no estuve, pero obviamente que yo siempre los fines de semana no hago videos por temas de que no estoy en casa. Así que lunes a viernes, videos diarios, chicos. Así que vamos a ver, vamos a saltar por acá, por las dudas, para no me dé esas cosas. Acá tendría que esperar a que pase esto, así no me da la nitro. Bueno, me dio la nitro igual. ¡Me dio la nitro igual! Bueno, bueno, chicos, al menos no perdimos... Bueno, sí, perdimos una vida. Pero no cuenta, no cuenta, porque la que perdimos ganamos tres vidas. ¡Uy! ¿Qué carajos? Eso respeto, chicos. Me respeta. Bueno, vamos a concentrarnos un poquito más. La verdad que tanto tiempo sin jugar, la verdad que es un poquito raro. La verdad que ayer quería jugar, pero quería hacer la review esa. La review esa quería hacerla desde el año pasado, me acuerdo. Y por fin la hice, por fin la hice. Para mí me salió bastante bien la review, aunque sé que muchos se quejaron porque como no tengo PlayStation 4, como que no tengo derecho a hablar del juego. Yo lo sé, lo entiendo mucho a eso. Así que si lo quieren ver, está bien, y si no lo quieren, también está bien. O sea, sé que hay que probar el juego antes de criticarlo. Yo lo critiqué siempre mirando gameplays, obviamente. Nunca dije, uh, sí, yo probé y anda mal. No, por ejemplo, el tema de los controles, que dicen que son algo raros. Yo no dije, sí, los controles son raros. Sino que, es más, yo me dediqué el tiempo de buscar información, de ver youtubers. Es más, yo pregunté por Facebook y por Twitter que qué tal van los controles para los que tienen el juego. Y la verdad que muchos me dijeron que se sentía como un retraso y algo raro los saltos. Pero nada más. Y la nota final que le di fue no contando el tema de los controles. Porque si contaba el tema de los controles, capaz le bajaba un poco la nota. Pero dentro de todo, la verdad que está bastante bien. A ver, a ver. Bien. Bastante bien, ¿eh? Carajo, no, la cagué. No, agarramos la vida. Agarramos la vida. Agarramos la vida. ¡No, la vida, no! ¿Qué carajo? Esa voz de puto que me salió. Rompemos esto. Rompemos acá. Bastante bien. Y rompemos esta y ya está. Listo. A la mierda. ¡Wow! Explotó. Apenas agarré el bonus, explotó. ¿Qué carajos? Bastante bien, ¿eh? Bueno. Uy, son 105 cajas. Aunque tengo 81. Así que puede ser que agarre todas las cajas. Puede ser que no, porque había un camino oculto por ahí. Con la gema azul que no tengo. Maldita gema azul. No sé dónde está la gema azul. A ver, bien bonito. Te aplastaría, pero no. Yo no soy tan malo. ¿Guarda? ¿Guarda? A la mierda. Bueno, no pasa nada con las frutas. Tengo 51 vidas. Digo, 52 vidas. Bastante bien, la verdad. Quiero llegar a las 99 vidas. Así que vamos a intentar hacer las cosas bien. Matamos todo esto. Uy. 99. Me falta una caja. ¡No! Estuvo cerca eso. Estuvo cerca. ¿Me falta una caja? Por favor, que no me falte una caja. Ah, cierto. Hay que apretar este botón. Me olvido. Me olvido, chicos. Perdón. No. Listo. Muy bien. Bien 10. Bien 10. Una gema. Bien, bien. Empezamos el capítulo de hoy con gema y cristal. La verdad es que pensé que me había faltado una caja. O sea, pensé que eran 100 cajas y después las últimas 5 eran nitros. Pero menos mal, ¿eh? Así que Spixnator, este nivel que no me sale el nombre, completado al 50% porque obviamente nos falta una gema con el camino oculto y nos falta una reliquia. A ver, a ver. Mientras Crash baila. Vamos a esperarlo, vamos a esperarlo porque hace rato que no baila. Y ahora vamos a ir por el nivel 17. ¡Wow! Bye, bye, blims. Este nivel juega Coco y este nivel es una temática nueva. O sea, no es nueva, pero obviamente lo jugamos en el canal. Es nuevo para el canal. La verdad es que hace mucho que no juego estos niveles. Vamos a ver cómo me va. Acá está Coco. A ver, a ver, a ver. Son 7 naves que tengo que derribar. Guarda con eso. Con este... Bien. Con este disparo. Bien, listo. Ya está. Una vez que le agarré la mano, ya está. Esto para mí debe ser fácil. Esto, la verdad que no lo sé. Sé que vi videos donde la verdad que se complicaban bastante. La verdad que no lo recuerdo tan difícil. Vamos a ver qué tal me va. Voy a intentar al rato las cajas, obviamente. Porque un nivel sin cajas es un nivel incompleto. La verdad que nunca me gusta completar un nivel sin gemas. Es como un fracaso. Muchísimas gracias, chicos, por estar viendo esto hasta acá. Si están viendo hasta acá, comenten en los comentarios que llegaron hasta esta parte. La verdad que es un... Mucho, pero mucho agradezco eso, la verdad. Uy, me están haciendo mierda. De verdad que sí. Es un poquito complicado por el tema de las naves. Pero creo que puedo girar y no me dan, ¿no? Bien. Tengo que girar, no me dan. Tengo que girar, tengo que girar, tengo que girar. Y es un poquito difícil. A ver, bien. O por acá derribamos. Son... Bueno, ya falta poquito. Nos faltan dos más y derribamos esto. Listo, faltan dos más. ¿Las cajas cuántas son? Ah, son poquitas cajas. Son 11 cajas. Tengo 8 cajas, así que acá hay una. Allá hay otra. No sé si el disparo lleva hasta allá. Creo que no, ¿no? Guarda, guarda, guarda. No me dispare, malditos. A ver, este... El piso este me hace acordar mucho a Crash Bash. Falta una caja que está allá, pero la vamos a derribar ahora. Cuando vayamos para allá primero vamos a derribar a este. A la mierda. Falta uno solo y falta uno de uno. Falta una nave y una caja. Derribamos esta caja que nos da vida encima. La derribamos, la derribamos. Pará, no, no, no me van a joder ahora que justo estoy terminando el nivel, ¿eh? Agarramos esto, navecita. Tenemos gemita, ya tenemos gemita. Y a la mierda, tenemos cristal y gema. Bastante, bastante bien el nivel. Me gustó bastante, la verdad, ¿eh? Jugar estos niveles después de 6 años o un poquito más, capaz. La verdad que está bastante bueno, ¿eh? Y me sorprende que Enjin no me haya hablado. ¿Qué carajos? Pensé que Enjin me hablaba apenas entraba. Bye bye Blitz. Chicos, intentamos, intentamos obtener una reliquia de, no sé, de oro al menos. Vamos a intentar una reliquia, porque la verdad que podemos obtener una platino acá. Pero no creo obtenerla, o sea, debe ser un poquito complicado. Hay que ser bastante rápido. O sea, estos niveles, la verdad que creo que nunca los intenté con reliquias. Vamos a ver cómo me va. ¿Cómo me va? A ver, a ver, a ver. Para mí las reliquias son algo nuevo. A ver, vamos a intentar acercarnos un poquito. Creo que no hay caja de tiempo acá, ¿no? No hay caja de tiempo acá, así que va a estar un poquito complicado. Vamos a tener que derribar todo rápidamente. Vamos, vamos, Coco, vamos, Coco. Bien. Quedan, bueno, quedan bastante. A ver, no sé cuánto es el tiempo para tener platino, pero al menos, al menos una de oro. Vamos a intentar sacar una de oro al menos. ¿Qué carajos? No me dieron nada todavía. Bien. Dale, dale, dale. Encima el disparo no llega hasta allá. Hasta acercarte no llega. Bien, dale, dale. Quedan 3. Quedan 3, quedan 3, quedan 3, quedan 3, quedan 3. Dale, dale. Bien, derribate. Dale, derribate, maldito. Bien, quedan 2, quedan 2, quedan 2, quedan 2. Bien, 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 bien. Queda uno, queda uno, queda uno. Ahí está. Bueno, está bastante lejos, la verdad. ¿Qué carajo? Encima el disparo no llega, no llega ni ahí el disparo. A ver, a ver, a ver. Por favor, por favor. Una de oro, una de oro, una de oro, una de oro, una de oro. Ah, pero está, por fin, ya no llega. Carajo, carajo. Debe haber algún truco, debe haber algún truco. A ver, ahora veo que me saca, me saca a Zafiro y me cago en todo. Me saca a Zafiro y me cago en todo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué carajos? Una platino. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. Un platino, chicos, no me la puedo creer. Un platino sin buscarlo, sin mucho esfuerzo, la verdad. ¿Qué carajos? ¿Qué carajos? ¿Qué carajos? Un platino. Bastante, bastante bien, ¿eh? Dos platinos menos porque ya tenemos dos platinos. ¿Qué carajos? O sea, me quedé sorprendido. ¿Qué carajos? Hubo otro nivel de Coco, Tejno Tales. La verdad que qué carajos, chicos. Un platino. Wow, wow, wow. Bastante bien, ¿eh? Y eso que estoy un poquito raro porque hace rato que no juego Crash Bandicoot. Bueno, hace rato no, más o menos cuatro días. Wow, wow, wow. Creo que hay muchos niveles de Coco por el tema de que la batalla final de esta sala es contra N-Gin. Y Coco pelea contra N-Gin. O sea, es una batalla bien hardcore y Coco la pelea. O sea, qué carajos. Wow, un platino. Un platino. ¿Qué carajos? Bueno, tampoco es que sea tan difícil, pero me sorprendió, la verdad. Ni lo busqué, ni me esforcé, ni nada. Bueno, bastante bien, ¿eh? A ver, vamos a intentar completar todas las cajas como siempre de este nivel. Aunque me parece que es bastante amplio el nivel, así que... Bueno, vamos a derribar este. Bien. A ver, hay una parte que no exploré por acá. Bien, hay dos caminos. ¿Qué carajos? Hay dos caminos, me voy a caer entonces. Hay dos caminos, o sea, es un poquito complicado. Bueno, creo que no hay más nada, ¿no? Son 61 cajas. Tengo 16. Bueno, yo me voy a arriesgar. Si tenemos gema, bien. Si no tenemos gema, también. Muy bien, ¿eh? A ver, hay algo por acá. Creo que está girando el bote, así que mejor no me acerco. Bien, a ver, agarramos por acá. Estas cajitas ricolinas. Bien, bastante bien, ¿eh? No me lo puedo creer. El platino que obtuve. Este, ya sé el nombre del video. Ya sé el nombre del video. A ver, agarramos la caja esta. Bien. La agarramos. Sí. Bastante bien. Guarda con el tiburón. El tiburón, sí. A ver, a ver, a ver. Hay vidas ahí. No sé cómo carajos se agarren esas vidas. Supongo que del otro lado. Vamos a la vuelta. Bien. ¿Qué carajo? Me acabo de remariar. A ver, otra caja por acá. Bien. La agarramos muy bien. A ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, creo que voy bien, creo. Porque la verdad que es un poquito laberíntico este nivel. Aunque no se compara a Hot Coco. La verdad que Hot Coco jamás lo jugué en mi vida. Tendría que jugarlo, la verdad, en algún directo. Porque esos niveles, los niveles ocultos, jamás los hice cuando era chico. Así que no los conozco. Nunca los jugué. Así que, bueno. Vamos a intentar reaccionar juntos en el canal. A ver, tenemos 34 cajas. Bueno, yo supongo que vamos bien. O sea, por ahora es todo recto. Por ahora. A ver, a ver. Bien. Bastante bien. La flecha me apunta para allá, pero allá hay también ahí más camino. O sea, ¿qué carajo con esto? Guarda. Uh, hay una vida ahí abajo. La agarré, ¿no? ¿La agarré la vida? La agarré la vida. Oh, no. No, no la agarré. Bueno, bueno, bueno. Empezamos más o menos, chicos. Empezamos más o menos, pero con el platino bastante bien. El platino es lo mejor de la vida. A ver, vamos a intentar agarrar la vida. Bien. Bueno, no sé cómo agarrar la vida. Es un poquito difícil. No sé cómo son los controles para ir para abajo. La flecha me apunta para allá, pero... A ver, vi cajas por acá. Sí, yo sabía que había visto cajas. Yo sabía que había visto cajas por acá. Vamos por acá. Hay cajas acá. Una. Tenemos 42. Uh, hay más cajas acá. ¿Qué carajo? Están escondidas las cajas. Y quiero saber dónde están esas vidas que vi hace un rato. O sea, ¿dónde carajo están? Bueno, esta es la parte donde me perdí. Bueno, allá está la vida bajo el agua, así que... Listo. Acá está la caja que no agarré. Guarda. No, no me pise, por favor. A ver, tengo que dar la vuelta por acá. Agarramos la cajita. Rico, Lina. A ver, a ver, a ver. Coco, por favor. Me acuerdo que estos niveles cuando era chico no me gustaban nada. Pero ahora que lo juego, la verdad que me gusta mucho la jugabilidad. O sea, se controla muy bien. Y cuando es una jugabilidad bastante buena, la verdad que... Dan gusto jugar, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Bien. Agarramos esto. Guarda con el tiburoncín. Ah, me cago en todo. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. No perdimos ninguna vida, intencionalmente, creo. La única vida que perdí. La única vida que perdí fue esa. Bueno, bastante bien. Ya agarramos las cajas de este lugar. Ahora nos volvemos, no volvemos. A ver, a ver, a ver. Tenemos 46 cajas. No perdí ninguna vida más. Para que vean. Tampoco quiero hacer tan largo el video por eso. Guarda con el tiburoncín que me puede cagar otra vez. Acá había perdido. Acá había perdido. A ver, a ver, a ver. ¿Esperamos? No, no. ¿Qué esperamos? Tenemos que mandarnos de una. A ver. Tenemos 2 cajas faltan. 10 cajas faltan nada más. 10 cajas más. La puta madre, no sé por qué no me sale la caja. Cajas. 10 cajas más. Bien, ahora sí, ¿no? Agarramos esta cajita. Que casi se va a la mierda. Coco. Vamos, Coco. Bien. 52 cajas. No sé por qué carajo cuentan cada rato las cajas. Tenemos checkpoint. Por fin tenemos checkpoint. Guarda acá. Menos mal que dije, ¿no? Menos mal que dije. Sí, tenemos checkpoint. ¿Por qué? Porque vamos a perder. Dale, dale. No manques más. Dale. Esto es fácil, sencillo. Y para toda la familia, la verdad que obtuviste un maldito platino. Un maldito platino, chicos. La verdad que bastante bien, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Vamos por acá. Bueno. Bueno, bueno. A veces se falla. Lo importante es no perder vidas. Ahora perdí a una, ¿no? A ver, a ver. Volteamos por acá. Bien. Ahora sí. Vamos por arriba. Vamos por arriba. Y agarramos la cajita. Falta una caja. Falta una caja. ¿Por qué? Cajita. ¿Por qué? Cajita es todo tan complicada de agarrar. A ver. Tengo que apuntar la palanquita para arriba, creo, ¿no? A ver. La aumentamos. Le metemos nitro y saltamos para arriba. Ahora sí. Guarda con el tiburoncín. Uy. Eso estuvo cerca. Guarda con estas bombas que no sé por qué carajos se mueven. No sé, parece que tienen vida. Agarramos estas y ya está. Ya está. Ya está. Listo. Tenemos todas las cajas. Tenemos gemas. Si no es que no perdemos. Tenemos gema. Tenemos gema. Tenemos gema. Tenemos gema. Esta es la gema. Bien. Ahora sí. Dale, por favor. ¿Qué carajos? ¿Qué carajos? ¿Qué carajos? ¿Estoy algo manco? ¿Qué carajos? Bastante bien. Tenemos gema y tenemos cristal. Bueno, tampoco es que estemos tan mancos. La verdad que estuvimos bastante, bastante bien. No perdimos ni una gema. Tenemos platino. Estoy bastante manco al comentar porque hace rato que no grabo un gameplay, la verdad. Y la verdad que hoy estuvieron las cosas un poquito complicadas. Así que, bueno, por eso estoy un poquito raro, chicos. Capaz no comento con toda la alegría del mundo, pero espero que me entiendan. Así que, bueno, chicos. Esos dos niveles y el jefe final de NGIN para el próximo capítulo. Gracias por apoyar la serie. La verdad que les agradezco mucho. Y ahora voy a mandar algunos saludos, como siempre. Y me voy despidiendo. Un gran saludo para... Dani, muchísimas gracias por apoyar el canal. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias, gracias, gracias. Gracias, en serio. Y ahora sí, me voy despidiendo. Se cuida mucho. Y nos vemos en la próxima. ¡Chau!